¡Oh! ¡Ya está así! Ponen bonita cara y yo busco el fotograma donde aparece todo Déjame un tilde, guato Bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos camino a Cerro 26 Así que, bueno, vamos con Master de nuevo No es el mismo video, no es el mismo video por si acaso Es otro día, otro fin de semana, la cara de Tutto viene incluida Porque salimos a las 7 de Viña del Mar Así que, bueno, también venimos con Brad hoy día Traemos chofer privado hoy día Excelente servicio joven Brad ahí, se los va a jugar hoy día con el maneje Así que los voy a dejar con unas tomitas del viaje como siempre Hay unas épicas Y nos vemos en Cerro 26 Para presentarles un poquito, ver las pistas y todo el tema Así que, nos vemos allá Ya cabrón, llegamos a Cerro 26 Así que, vamos a partir con unas bajaditas Ya estamos listos, camioneta cargada Así que, vamos con todo Nos vamos a ver qué tal está el cerrito de hoy día Acá, de ahí les voy a hacer unas tomitas del lugar y todo Así que, partamos con eso primero Unas tomitas del lugar, yo cacho, para que conozcan Ya cabros, acabamos de llegar arriba Así que, vamos con Master a hacer el clásico Acá en Cerro 26 Así que, vamos a pegarle ahí un follow a Master Voy con Chesty Y Master va a ir tirándome una tomita hacia atrás Para ver qué tal nos va en esta Pero está bien buena la vista, se ve buen grip hoy día Así que, vamos con todo nomás Ya cabros, bajadita El clásico Cerro 26 Vamos a intentar ahí irles transmitiendo todo Vamos al tiro, vamos al tiro Vamos partito Bueno, pero antes Vamos a ir conectando de lado a lado Un poquito duro ahí Vamos a ver Un panecito, espectacular No, se pasó Y, metelita de madera Oh, le pegamos fuerte Ahí hay una raíz al final Viguitas planas Salen sus rocas Ahora te anima a abrir la calle ¡Metacular! Master Viguita Uh, Master Viguita Uh, Master Viguita Pulguadera no veo nada La caí muy pasado Continuamos Para el clásico Segunda partecita ¡Eso es el que te decía! ¡Ja, ja! Sí, ya está ¿Por qué no? No. No, no. 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 No, no. ¡Ay! ¡Qué punto de vista! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Esquichillo! ¡No se va a estar ahí! ¡Oh! ¡Estoy disteando con los cabros! ¡Ja ja! Un poquito detrás de las costas A ver cómo está el perante aquí ¡Oh! ¡No se va a estar ahí! ¡No se va a estar ahí! ¡Vamos a ver esta isla acá! ¡Invido a serrata! ¡En la fase de escalera! ¡Estoy listando los saltitos! ¡Y ¡Pum! ¡Pum! ¡Esperante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está me lo voy a llegar! ¡No al vuelo! ¡Oh! ¡Pum! ¡Estoy listo! ¡Está bien! ¡Otro cortadito! ¡Yuh! ¡Otro más! ¡Alguien! ¡Ah! 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 ¡Ja ja! ahora vamos en la pista la norte de acá el cerro 26 una de las pistas más antiguas así que disfrútenla ahí vamos a hacer unos chestis y nos vemos abajo partimos en la bajadita de la norte parte aquí con un planito hay que pedalar un poco un poquito de pedalea aquí arriba desajeado el cerrante hasta la mina los alijos de la zanja nos apoyemos acá bueno hay una roca cortadito ahí esta moragüera este raja está lejos son los anonerosas dentro de la pista y ahora estoy conmereando fácil de ver bien abierto aquí se inicia el árbol la terrabora de la trasera es un poco más muy bien muy bien que tal vez está cerrada ahí empezamos la zanja vamos a doblar vamos a doblar dale me está pidiendo eso ve bien muy bien harta curvita suerte tenía harto flow ahí está ahí nos salimos ahí nos salimos un poquito caros por venir paseando jaja la curva vamos para arriba ya está ahí está dura seguimos detalles buena 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 huequitos aquí ahhh no se siente jaja bloqueando lo invicio es esto buena roba aquí mal ladreo bien abierto sin meter van bien salida un solte ese no oye ¿cuyor? se me tiraba lejos bueno muy bueno y ahí ya terminó la pistita cabrón huuuh muy bueno te visitaste ustedes no No, porque el barring, el barring, eh, colombiano... Un poquito de dilatación, cabrón, y ahí seguimos con unas bajaditas. Van a estar más entretenidas después de esto. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado el video de hoy. Nada que decir, Cerro 26 se pasó espectacular. Definitivamente es la fábrica de la felicidad, como dicen. Así que los dejo invitadísimos a venir a conocer el bike park. El coque se portó espectacular. Asadito, chela, no, hoy día el día estuvo, pero con todo. Así que espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, si les gusta el material que estamos haciendo. Den like, comenten. Así que espero que les guste. Lo doy. Y nos vemos en otro video, nada que hacer. ¡Suscríbete al canal!